¿Vamos a jugar con el operador Fenrir? ¿Vamos a jugar con el operador Fenrir? Sí, 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 sí Voy a quedarme aquí No, es que aquí en el momento que entren Se pueden ellos esconder, ¿no? ¿Vamos a quedar una aquí? Vale, vale Voy a quedarme yo por toda esta parte Una Vale, vamos a quedar nosotros por la parte de atrás, ¿vale? Lo he dicho, como no tengo ni idea del mapa Pues estamos aquí un poco de steam, ¿no? Estamos testeando Aquí tiene que haber algo Perfecto, exactamente Vale Vale Oh, en verdad podría hacerlo desde aquí, ¿no? Vamos a hacerlo desde aquí Ah, no, que lo estás en esta escalera de mierda, cierto Una Y Dos, vamos a activar esta Te estamos activando Cabrón, no me cierres ¡Corre! Que me ha cerrado el tío Corre, que viene por la trampilla, por favor No me cae, no me cae, no me cae, no me cae Vale Vale, está justamente aquí Mezo trampillita Vale, abro Vamos a cubrirnos solo toda la parte trasera Ah, que me ha cerrado entero Pues está muy bien, ¿no? Vale, están ya en garaje, ¿no? Por favor, decidme que no han entrado ya en garaje No, la verdad es que ahí es súper cantosa, tú ¿Están todas activas? Una, dos Falta una Vale, vamos para allá Dale a tu amigo Vale, la amarilla está todo bien Allí está todo controlado Vale, vamos nosotros para atrás Tienen que venir por acá por cojones, ¿no? Vale Vamos a quedarnos solo por aquí, gente, ¿vale? Nos quedamos por aquí tranquilizamente No, vení por ahí Cogemos, nos tiramos ¿Qué tenemos? Una puesta Han roto una Vale, por aquí está colocada Os activaré esta Os van a activar esta aquí, ¿vale? Vale, vamos a activar esta de aquí Vale, tenemos uno en amarillas Otro por aquí Antes de activar ahí mismo el de atrás Voy para allá, ¿eh? Se me toque la vuelta entera No me acuerdo de dónde era ¿Activamos? No me deja activar Tengo un rango de activación A ver, voy a acercarme a ver si puedo No, no me deja, tú Tengo un rango Ah, bueno, vale, tío Vale, vale Estupendo Tío, pues no me gusta absolutamente nada eso, ¿eh? O sea, era algo que estaba testeando Pero me parece una castaña, personalmente Me parece una castaña Es decir, tú puedes tener Bueno, tú tienes cinco trampas Y puedes activar hasta un máximo de tres Pero en el momento que las activas tres O sea, si ya activas las tres Ya no puedes hacer nada con las otras Personalmente me parece una puta mierda ¿Vale? O sea, personalmente Es decir Vamos a pillarlo Tienes cinco trampas Las cuales puedes activar un máximo de tres ¿Vale? En el momento que una de esas tres Se activan O... Bueno, sí Se activan O las destruyen Ya no puedes activar más No sé Sin más Es como... Personalmente, ¿eh? Pero es una mierda Que me han atacado todos para adelante La verdad Y cuando me he ido para adelante Para apoyar el equipo Han venido para atrás justamente Digo, me cago en diez Y todo dicho He ido a apoyar para adelante Pero digo Vale Digo, están Se están follisqueando O sea, literalmente Se los están comiendo Digo, van a atacar por aquí Pues estos los comiendas Pero no Vale, por favor Que no sea arriba y abajo Vale, estos pianos Aquí hay una ventana o algo Vale, venga Vamos a poder defender Exactamente como lo he hecho antes Voy a poner esto aquí No sé Me gusta mucho eso, eh La verdad La verdad Me gusta mucho eso Ah, para ir a la zona abajo Por la cara, ¿no? Eso Vale Todo esto Uy, la cuestión más grande, ¿no? Una doble Ahí da perfectamente Todo Vale Esto estaba aquí Voy a ponerlo justamente En el lado Acá Y acá Vale Que desde allí no se vea Este también Desde aquí Listo Vale Vamos a activar Una Dos Y última Tres Aquí un escudito Estaría muy bien La verdad Esta aunque sea Para despistar un poquito Ahora en mi proximidad Buenísima Toma por culo el glitch Aquí tenemos una trampa Pero no sé Si no me convence el todo La verdad No me convence el todo Pensaba lo dicho Eso es que se Desactiven como tal Por ejemplo Esta la quito Hay que jugar demasiado Inteligente Demasiado Demasiado O sea No es activarlo La verdad Me ha de hacer un poquito eso Tengo que aguantar desde aquí Hasta que se me atire el de atrás ¿Está grabando eso? Lo dicho Creo que se atire primero la trampa Hasta aquí Hasta aquí Estívate Venga Estívate 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 Estoy esperando que se active Este web Uno por cada lado Este va a tranearme Vámonos Hay que jugarlo muy inteligente De manera muy inteligente Me he dicho Jugarlo de manera muy inteligente No puedes tener todos activados Porque al momento que destruyen tal Ya Generalmente es como Te quedas sin nada Lo he dicho Un poco decepcionado ¿Vale? Personalmente un poquito decepcionado Con respecto a eso ¿Vale? Por lo demás Me ha gustado Si escucháis de fondo Es que haya hablando Que no se Ha dado un telele Vale Vamos con este Vamos a ir con un Un drone de Twitch Yo creo ¿No? Para darle Bueno no A ver Es un poco Podría hacer No Vamos a dejarlo Vale Lo he dicho Vamos a jugar con otro Lo he dicho Estamos todos Elitamente aquí Para probar todos los cambios No se Me parecería Un poco esto Elitamente ir a joderle A la persona Oye Que la persona que se coja A Fenrir Que se marque la jugada De su vida Y que diga Hostias No ve la jugada más guapa Que me hice La verdad Lo he dicho Cogerme un tis Para romperle todas las cosas Meh Pues es más raro No estamos aquí para eso Lo he dicho Gente Un poco decepcionado ¿Vale? Con respecto a A ver ¿Decepcionado o no? No es la palabra Bueno si la palabra Si es esa Si es esa Exactamente Es esa palabra Vale La palabra exacta Es eso Decepcionado Pensaba que estaba más fuerte De lo que realmente está El personaje está bastante fuerte Porque literalmente Se activa al momento ¿Vale? No es que se active como Thor A los X segundos No, no se activa al momento Literalmente Vamos a verlos aquí Vale Ahora ¿Me ha visto el drone? Parece que no Vale Ahora El tema este De que solo puedas tener Tres Y que se destruyen una No puedas tener otra más No sé la verdad No sé No me ha gustado eso demasiado Vale ¿Hay cámara aquí? No, no Ah, sí que hay cámara Vale Vale, una cámara Pero la verdad es que No he visto ni las cámaras Siquiera Vale, por el principal Va La cámara es bastante segura Antiguamente era mucho más Coñazo Mira esa ¡Yee! Ahora es bastante más seguro ¿Puedes darme una info, Green? Tío Nada de info o nada, ¿no? No le pinta Para que rebote más Y tal Dentro Tenemos un tío de izquierda Vale Encima es una puta guardia No es un puta guardia No aguantarle Es que es un guardia encima No puedo tirarle las cámaras A mi izquierda A mi izquierda había sitio Ahí está Ahí está Lo tenemos aquí Venga No había sitio No, no, no Vale, lo tenemos para adentro El último Ah, el último No está guardia Está al fondo Plan, 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 plan Vamos a ver un carajo ¿Vos me? ¿Te debe ser el mío? Vale Eh, pues te digo Hostia Es que en el momento que te Metes en eso Te quita toda la visión y tal Es una locura Vale, bastante bien, amigos Bastante bien ¿Por dónde? Pregunta, gente ¿Dónde estaba? Ah, bueno, claro A ver, no lo he visto Porque seguramente se ha quedado La mina metida en el humo Entre el humo Las secadoras y tal Claro, el Green ha empezado A pusear, pusear Y pues se ha quedado sin Se ha quedado sin mapa, tú Ha llegado hasta el final Le he dicho, oye ¿Y ahora qué pasa? Digo, oye, pues ahora Podría plantar Digo yo, no sé Gente, en el próximo gameplay A ver si puedo jugar con Green ¿Vale? Que en principio, sí No creo que haya problema La verdad, pero bueno No sé, gente ¿Qué opináis con respecto Al nuevo operador? ¿Creéis que va a ser útil? Está bastante bien Lo dicho Si se juega con cabeza Es decir, si se juega De manera inteligente Pero claro De manera inteligente En este juego Tienes que saber jugar mucho Si no, es lo que dijeron Para los jugadores Novatos, nuevos O jugadores Promedio como tal Tira la trampa Y la activa Y te desentiende Tienes tres Y ya Ah, chuparla Si no Vamos aquí Tiene escopeta ¿Verdad mi compa? Sí Si quieres jugarlo De manera mucho más Efectiva Pues tienes que pensarlo Mucho mejor Activas De primeras Una o dos La tercera El tercer código Como tal Te lo quedas Y lo vas intercambiando Con todo Es un Capcom Escopeta ¿Verdad? No sé si es Escopeta No, no es escopeta No Vale, vamos a ver Vale, no me he dejado ¿Dónde estoy? ¡Muy lo! Qué pedazo de parque ¿No? De visto esto Tú, qué grande Un botonazo de ventanas Aquí Ushhh Podríamos atacar aquí Rápido, ¿no? Yo creo Sí, sí, sí Lo he visto Eso también Yo también lo he visto Sí, lo hemos visto Todos, la verdad Pues no he abierto La trampilla ¿Qué significa eso? Vamos a entrar como un cabrón Perfecto Lo ponemos aquí De la izquierda Vale Green side Alón, ping Vamos a usarle Tenemos una izquierda Un tío de izquierda Oh, sí que he estado A la derecha, mi tío Ay, ese no Ah, ostias Pensaba que era yacal El tío, era este Ay, mi padre Ay, mi padre Había escuchado el tur Y pensaba que era yacal Tío, no sé muy bien por qué Pero no, era la puta gafa El guardia Pero eso ni he mirado a la izquierda Y luego he dicho Nah, no está a la derecha No hay espacio Sí que había espacio La verdad que me pareo, tío A ver si puede hacer la rateada Ahí Muy bien, amigos Muy bien Pues nada, mi gente Eh, primeras impresiones Me parece un personaje Me parece un buen personaje Eh, Fenrir La verdad Me parece un buen personaje Aunque me ha decepcionado bastante El tema de que no puedas tener más de tres Es decir, en el momento que te quitan una Como ya he comentado No puedes poner otra más Y te quedan Dos, eh Dos habilidades totalmente inservibles Que no valen para nada Pero bueno Está guay igualmente Me parece divertido Sobre todo para eso Para hacer kilos así Unas fracas así rápidas Unas kilos rápidas Mola bastante Amigos Bike Y like Bike por la cara Bike Y like arriba Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo